Se llego el final de nuestra historia Lo más bello de la vida terminó Y por eso en este día de pelosa despedida Voy a entregarme con todo el corazón Después de este día quiero que tú seas feliz Después de este día no volveré a llorar Y viviré el recuerdo de este día que será El mejor de nuestra historia Después de este día quiero que tú seas feliz Después de este día no volveré a llorar Y viviré el recuerdo de este día que será El mejor de nuestra historia Se llego el final, se llego el momento de la despedida Ahora tú te vas muy lejos de mi amor, muy lejos de mi vida Se llego el final, se llego el momento de la despedida Ahora tú te vas muy lejos de mi amor, muy lejos de mi vida Se llego el final, se llego el momento de la despedida Ahora tú te vas muy lejos de mi amor, muy lejos de mi vida Se llego el final, se llego el final, se llego el momento de la despedida Ahora tú te vas muy lejos de mi amor, muy lejos de mi vida ¡Suscríbete al canal!